Salí del Tupper Sancionada en junio del año 2021 Esta ley, la 27.636 de promoción de acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgéneros llamada Diana Zacayán Loana Berkins es una política pública que se conquistó a través de la lucha del colectivo travesti trans en alianza con los feminismos Esta ley surgió para dar respuesta a las dificultades que atraviesa el colectivo travesti trans para acceder a un trabajo formal pero también debido a la exclusión y discriminación sistemática las personas travestis trans encuentran muchas dificultades también para acceder al sistema de salud y recibir una atención integral Previo a la ley de Cupo la ley de identidad de género 26.743 vino a aportar algo fundamental la despatologización de la identidad trans es decir, entender estas experiencias no como patologías o anormalidades sino como vivencias y formas de expresarse y nombrarse Por otro lado, esta ley garantiza también el acceso a todas las prestaciones de salud reconocidas a través del Plan Médico Obligatorio incluidas la hormonización y las cirugías de modificación corporal ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.